Me carga la viejita, hombre, esto nos vuelve locos y bueno, vamos a recordar porque qué lindo es recordar a esta bonita huaracha Sí, para toda mi gente que está con nosotros el tema musical se llama Escucha mi consejo, vamos a bailar, eso es Cuba, señores Ahora, venga, sí ¿Cómo dices? Ajá, Rogelio Juárez Aminia García Venga el sabor y dice Chicas Latin y el socio de la mala marihuana Oh my God Sabrosos Vamos a bailar sabrosos, venga Víctor Flores Para Club Nueva Inmensidad Ciudadesa Ahora El nuevo proyecto Solidario en Acción Oh my God Oye Vamos a bailar sabroso, dice Esa noche Bienvenidos a bailar Chibonei Chibonei Sonido América Mi gran amigo, no Mi primo, el señor Víctor Pérez Y la dignidad Pérez Hugo Pérez Y el Junior Pérez ¿Dónde está? Ahí va Venga Vamos a bailar sabroso, dice Ajá Ajá Venga el sabor y dice Ajá Ajá Chibonei Venga Venga para el Vargas, 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 Ángel Esta noche Venga Vamos a bailar sabroso Vamos Venga el sabor, venga Ajá Ajá Esa es Giovanni Un saludo especial, dice Para Mauricio Arroyo Y Tocha Lavanda Juan José García Venga el sabor esta noche Producción es junto Ahí la va Ajá Y como dice Oye mi consejo Esa es Cuba Ahí está el señor de la casa Sí señor Sonido rumbambola Como dice Rubén Ándale Un saludo especial para el Coco Gombo Ya con nosotros Rubí Enríquez Dale sabor Dice Sabrazo Venga Ricardo de la Cruz presente Joel J FR Ándele pues Azul Campos Rubí Ezequiel Estrellita De Luz De Tocha Lavanda Ajá Y como dice Como dice Echale sabor Dice Oye mi consejo Venga un saludo especial Dice aquí Para los grandes amigos Los campos De Culhuacán Para Silvia Para Caria Silbo Dengueros El proyecto Llamado Paime Cada Gaby De Culhuacán Sale mi niña Ella 100% Como 35 estrellas Ahí la va Ajá Échale sabor Dice Como dice Como dice Ajá Venga el sabor Esta noche Oh my god Edward Silbo Dengueros Para Rubí Enrique Sin noche A la banda Ajá Si señores Para la banda Y de fuego Vamos a Vámonos Ricky Vámonos Ajá Bienvenidos al mundo mágico De la música grabada Señores Creativos de Cholula Ándale Esos banditos De la 16 Mauricio Arroyo Y Nocha La banda Yeah Venga el sabor Como dice Como dice Ajá Oye Oye Como dice Ajá Oye Que rico Juan Carreño Chicas Latin Y el socio Ajá La banda La banda La banda El ruso El alto San Juan Arrasa Presente Mi compadre El chistoso Vaya Saúl Lara Ya presente Para Lucio Y la super amistad Forever En acción En este bonito Programa Bienvenidos al mundo Mágico De la música Grabada Esta noche Pandora El chistoso Teo Trabaja El chistoso